Bueno, en más informaciones, el presidente de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, Tito Hernández, afirmó que las repatriaciones de haitianos han afectado el sector agrícola. Llamó a las autoridades a regularizar los extranjeros establecidos en el país. Deyson Ovalles nos amplía. Para la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, las políticas migratorias de deportaciones masivas de haitianos indocumentados han dejado grandes pérdidas en el sector bananero, arrocero, platanero y cafetalero. Nosotros tenemos que hacer conciencia de esa realidad. No estoy diciendo, porque el tema haitiano en este país tiene varias vertientes. Uno lo enfocan desde el punto de vista patriótico, nacionalista. En el caso del sector agropecuario tenemos que enfocarlo desde el punto de vista económico. Tienen un papel, juegan un papel, juegan un rol, y ese rol tiene que ser identificado, reconocido y darle el tratamiento adecuado. Porque no hacerlo, y esto es bueno decirlo, no hacerlo puede impactar negativamente en la seguridad alimentaria de los dominicanos. La situación ha dejado tantas pérdidas en el sector agropecuario que el presidente de AMPA, Tito Hernández, sugiere que se busquen alternativas como emisión de un carnet temporal a los trabajadores que esperan por la tramitación de sus documentos. El tema tiene que abordarse con sentido de la realidad, con sentido práctico. Es decir, ¿qué hay que hacer? Bueno, tratar de regularizar lo más que se pueda ese sector. El tema haitiano no es decir que se puede sustituir. Según Hernández, el gobierno debe tomar acción en estas propuestas para evitar pérdidas en el sector agropecuario, turismo y construcción. La Dirección General de Migración informó que el pasado mes de octubre más de 60.000 extranjeros fueron deportados en condición irregular. Deison Ovalles, CDN.